¿Qué es la convocatoria? A través de las redes y a través del mail. Y luego de que Vicky muy rápidamente nos cuente los ejes centrales de la convocatoria, tomamos las preguntas y nos quedamos un rato dialogando. ¿Vicky? Bueno, gracias Fer. Sí, como les comentaba Fer, yo voy a hacer un repaso general de algunos puntos que nos interesa destacar en la convocatoria. Toda esta información está en las bases y condiciones, que ya están disponibles en la página, en el sitio web de la fundación. Hay un sitio específico para la convocatoria. Así que todas las dudas que tengan de la lectura de las bases y condiciones y de lo que surja ahora en la explicación, después de mi presentación las podemos revisar. Bueno, la convocatoria se denominó Soluciones Innovadoras para Desafíos de Software. Es una convocatoria donde los fondos vienen del ministerio, los aporta el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y la fundación es la responsable de todo el proceso y gestión de la convocatoria. Es una fundación, para los que no nos conocen, como explicaba Fer, es una fundación público-privada. Y en esos objetivos que tiene la fundación, uno de ellos tiene que ver con aplicar el conocimiento que se genera en tecnologías de la información y la comunicación al medio socioproductivo. En ese marco, esta convocatoria, lo que busca o lo que arranca el diseño es a partir de reconocer que las empresas tienen ciertos desafíos que se pueden resolver con la aplicación de software y servicios informáticos, pero existe alguna limitante técnica en las soluciones que ya se conocen y que requieren el trabajo conjunto con grupos de I más D para buscar una nueva solución. Y acá es importante destacar algunas cosas porque son propias de esta convocatoria y la diferencian de otras que existen o que estuvieron abiertas en algún momento. Vamos a enfocar a varios tipos de empresas, Fernando comentó los sectores, pero incluso las empresas de software y servicios informáticos presentan algunos desafíos o limitantes técnicas, tal vez conocen alguna solución o a veces no saben por dónde buscarla, pero están en esa situación donde reconocen un problema, intuyen o perciben que con software y servicios informáticos podrían resolverlo, pero no hay tanta claridad en cuál es la solución concreta que deberían adoptar. Y es ahí donde aparece esta oportunidad para los grupos de I más D para que co-desarrollen junto con la empresa esa nueva solución. ¿Qué tipo de proyectos entonces estamos buscando? Estamos buscando proyectos que en 12 meses lleguen a un producto o un prototipo avanzado de un nuevo proceso, producto, servicio, sistema, solución, como verán es bastante amplia la gama o las alternativas a las cuales se pueden presentar esos desarrollos de productos o prototipos avanzados, obviamente por la naturaleza de nuestra institución y del tipo de proyectos que estamos buscando en esta convocatoria, todos esos nuevos productos o prototipos tienen que estar basados en tecnologías de la información y la comunicación y tienen que ser aplicables a los procesos de producción, prestación de servicio o comercialización de las empresas que se costumen. Como decía Fernando, son cinco los sectores estratégicos de la convocatoria, cuatro de ellos propios del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, como son bioeconomía, salud, industria satelital y transición energética, y uno más, que es Productividad en Empresas de Software y Servicios Informáticos, propuesto y a partir de nuestra interacción con las cámaras, reconocemos que esto es un sector que requiere también soluciones y que podrían enmarcarse en esta convocatoria. Sin embargo, como van a ver en las bases y condiciones, no hay un impedimento para que proyectos de otros sectores se presenten. El tema es que la distribución del monto total de la convocatoria y la forma en la que se van a asignar los fondos hace que estos sectores sean prioritarios por ser estratégicos. También nos interesa en este breve repaso explicar o dar algunos ejemplos de los tipos de desafíos que estamos buscando. Yo decía hoy, buscamos productos o prototipos avanzados, porque reconocemos que hay proyectos que demandan un tiempo o demandan un trabajo colaborativo entre el grupo de IMASDA y la empresa para reconocer cuál es la mejor forma, la mejor tecnología para solucionar una problemática que tiene la empresa. Pero no estamos buscando proyectos que ya desde el momento de la formulación sepan cuál es la solución que tienen que aplicar, sino que haya un grado, una instancia donde deban explorar para encontrar efectivamente la solución. Entonces, por eso también, aparte de productos, se habilita a prototipos, pero avanzados. Para ejemplificar, entonces les decía, nosotros acá tenemos tres casos, en la página de la convocatoria pueden encontrar más. En todos los casos, o en todos los tipos de proyectos que estamos buscando, siempre hay, por parte del empresario o la empresaria, un reconocimiento de algún problema, esa limitante de la que hablábamos al inicio. ¿Por qué hay un componente que es importado y lo tengo que utilizar en cada uno de los productos que comercializo y produzco o desarrollo? ¿Porque tengo algún problema de productividad? Por ejemplo, necesito ahorrar energía para hacer más eficiente mi proceso productivo. O tengo algún problema en la calidad de los insumos, entre comillas, que tengo. Por ejemplo, hago procesamiento de imágenes, pero las imágenes que recibo son de baja gama. Entonces, el empresario o la empresaria reconoce que hay una problemática, y como decimos, intuye, en algunos casos conoce un poco más de la tecnología, pero con sus propios recursos dentro de la empresa, o el comprar llave en mano, se le hace imposible, económicamente, técnicamente, etc. Entonces, aparece esta oportunidad para que co-desarrollen soluciones con grupos de IMASD, de instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inovación. Y es eso lo que estamos buscando. Como les decía, lo que vamos a financiar, y lo que estamos proponiendo a través de esta convocatoria, es que se conformen grupos mixtos de trabajo, donde haya, digamos, una parte de ese equipo provisto por la empresa, lo que acá mencionamos como desarrolladores, en un sentido amplio, no solamente gente que escriba códigos, sino en un sentido amplio desarrollador o desarrolladoras, y si buscamos un seniority, en el que también vamos a ser bastante flexibles, no tan rígidos en cuanto al grado de seniority, pero sí pusimos algunos requisitos de mínima. Como puede ser que haya uno de esos desarrolladores por parte de la empresa, que sean senior, siempre part-time, el segundo que sea semi-senior, part-time, y en el tercero no pusimos requisitos, pero también puede ser part-time. Y por parte de los grupos de I+.D., que en este webinar es al público al que convocamos, pedimos también, de mínima, tres investigadores u investigadoras, uno de ellos, o una de ellas, deberá ser el director del proyecto, y deberá tener el requisito de ser un investigador formado, en los términos de la agencia, y luego dos investigadores. Y esos dos investigadores más, de vuelta, como mínimo. El equipo puede estar compuesto por más investigadores, así como la empresa puede aportar más recursos. Pero de mínima, tres y tres. Esos investigadores, es lo que esta línea va a financiar. Principalmente, vamos a financiar entonces esos tres roles dentro del equipo. Y además, la fundación va a aportar el financiamiento para un project manager, que la misma fundación va a elegir y va a asignar a cada equipo, para que haga la coordinación de tareas, y ayude, sobre todo en esta primera instancia más exploratoria, a poder plantear una estrategia para abordar la problemática que tiene la empresa, y poder llegar con el objetivo de la convocatoria, que es ese producto o prototipo avanzado. Déjame, Vicky, resaltar esto que vos lo dijiste, pero es muy importante, quiero resaltarlo. Sabemos las dificultades que tiene el sector en este momento con los roles de más seniority, entonces vamos a ser muy flexibles en cuanto a la calificación de senior. Lo que nosotros estamos buscando es que sea un equipo coherente para el nivel del desafío que se presenta. Si es un desafío que de alguna manera desafía el estado del arte del conocimiento, o está ahí, tiene que ser un equipo con capacidad de acompañar el trabajo conjunto para lograr este objetivo. Pero no vamos a ser para nada estrictos, sino más bien todo lo contrario en las definiciones de los roles. Vamos a mirar la coherencia. Y otra cosa que me gustaría resaltar es que este rol de esta persona que va a estar coordinando ambos equipos, más que nada, acá hay que entender la coordinación como el ahínco para que ambos grupos trabajen de manera mancomunada. Es decir, nosotros consideramos que los grupos van a tener seniority y autonomía, pero además, como son dos grupos que en principio no se conocen y van a transitar un camino que va a durar 12 meses, y que nuestra intención es que además de abocarse al problema específico, que hay un vínculo que luego pueda continuar independientemente de esta convocatoria, o voy más allá, independientemente de la fundación, bueno, esta persona que nosotros vamos a poner va a velar por eso y va a trabajar para que no sean dos grupos que hagan cada uno su mitad y miren con desconfianza al otro, sino todo lo contrario, que trabajen mancomunadamente y que ojalá que al final del proceso podamos estar hablando de un gran grupo de siete personas más que de dos grupos de tres. Gracias Vicky. No, bien la aclaración, y también yo hago una aclaración extra que tratamos de plasmarla en los dibujitos que ven, pero hay un criterio que dentro de la evaluación de la convocatoria que tiene que ver con la equidad de género o la participación, sabemos que es un sector donde suele ser más difícil que se dé esto, pero tienen puntaje, digamos, es un criterio de evaluación la composición de los equipos y la cuestión de género en esa composición. Así que también es algo a tener en cuenta al momento de elegir a las personas que participen en el equipo. ¿Cómo se da la postulación? Bueno, los postulantes son las empresas, ¿sí? Buscamos empresas argentinas que tengan esa intención de articular el trabajo de su equipo, de su propio equipo de desarrollo, con grupos de I más D, de esas instituciones científico-académicas del país. Pero sabemos también que no todas las empresas, y más cuando nos salimos del sector software y servicios informáticos, y vamos a otros sectores, como veíamos al inicio, bueno, pueden no conocer a los grupos de I más D en temáticas de tecnología de la información y la comunicación. Entonces, lo que vamos a ofrecer en esta convocatoria es la asistencia por parte del área de vinculación tecnológica para encontrar empresas con grupos de I más D. ¿Cómo funciona esto? Bueno, la convocatoria abrió la semana pasada, el 16 de febrero, va a cerrar el 11 de abril, lunes 11 de abril, a las 12 del mediodía, y durante todo ese tiempo las empresas que ya tengan reconocido un grupo de I más D, y quieran postularse, completan el formulario que está en la página web, presentan las bases y condiciones firmadas, en forma de reconocimiento, y la documentación que solicitamos, todo en formato digital, a través del mail del área de vinculación tecnológica. Pero aquellas empresas que no tienen reconocido un grupo de I más D, o no quisieran explorar otros grupos, pueden postularse sin el grupo, o sea, sin tener reconocido el grupo, hasta el 11 de marzo, y nos tienen que mandar de ese formulario que tiene la convocatoria, tres puntos. El primer punto, que es el título del proyecto, que después obviamente puede cambiar, pero un primer título, indicar el sector estratégico en el cual estaría enmarcado el proyecto, y el diagnóstico, el punto 4 del formulario, que es el diagnóstico de la situación en la que está la empresa. Con esa información nos la mandan al área de vinculación tecnológica, y nosotros vamos a publicar esa información, por eso les pedimos a las empresas que no envíen información confidencial en esa descripción. Nosotros vamos a hacer una publicación en la página web y en redes sociales de esas problemáticas, para que grupos de I más D, y acá está la parte interesante para el público que convocamos hoy, se puedan postular. Entonces, los grupos de I más D, o los investigadores e investigadoras que están hoy, estén atentos también al sitio web, porque por ahí ya tienen una empresa con la cual van a trabajar, pero si no tienen todavía una empresa, estén atentos, porque por ahí los temas en los que trabajan e investigan, pueden ser aplicables a otras empresas. Entonces, vamos a hacer esa publicación de las búsquedas hasta el 18 de marzo, esto va a ser continuo, se va a ir actualizando, a medida que vayamos recibiendo los requerimientos por parte de las empresas, y nosotros, a medida que los grupos de I más D nos vayan diciendo, yo tengo interés de trabajar en esta problemática de esta empresa, los vamos a ir conectando con esas empresas. También podemos llegar a sugerirle a la empresa grupos que nosotros ya conocemos en qué temas trabajan, por experiencias previas que tenemos en la fundación, pero es importante remarcar que la selección final del grupo con el cual la empresa va a trabajar, lo hace la propia empresa. Entonces, nosotros hacemos como de celestinos, celestinas, en ese trabajo, pero es la empresa la que elige con qué grupo trabaja. Eso lo vamos a hacer. Sí, sí, sí. Un par de acotaciones a lo que vos estás diciendo. Ahora, más adelante, cuando vean los criterios, por ahí lo van a ver, pero el formulario de postulación es muy simple. El formulario completo, tratamos de hacerlo lo más simple posible, lo menos engorroso posible. Y tanto la prepostulación de las empresas como cuando un grupo de investigación viene y dice, yo podría trabajar en este tema, ambos son procesos muy, muy simples. Como contaba Vicky, la prepostulación de las empresas es completar tres campos descriptivos donde, a diferencia de, por ahí, las convocatorias a las que estamos acostumbrados, el equipo de la fundación durante esta primera etapa va a colaborar, ¿no? Y nos vamos a tomar la libertad de, por ahí, contactarnos con la empresa y decirles que profundice en alguna parte, que hay algo que no se entiende, etcétera. Y a los grupos de investigación les digo, bueno, por ahí tenemos en la cabeza las postulaciones típicas, a los PIC, a los PIP, etcétera. No, no, todos estos, cuando decimos que los grupos se postulen para la búsqueda es también muy, muy simple, ¿no? Les vamos a pedir también dos o tres datos muy, muy básicos y luego, justamente, la idea es que tomen contacto con las empresas y que conjuntamente decidan quiénes van a trabajar de manera, quiénes se van a terminar de presentar de manera conjunta. Así es, y lo que les pedimos a los grupos para que se postulen siempre a través del mail de vinculación tecnológica, que ahora después vamos a dejar, es que nos indiquen a cuál de esas postulaciones que hicieron las empresas podrían aportar y que nos indiquen tentativamente cuáles serían los tres investigadores o investigadoras que trabajarían en ese proyecto. O sea, es bastante sencillo. La idea es que se conecten, cuando nosotros los presentemos, hagan una reunión entre las partes y definan si pueden trabajar de forma conjunta y terminen la postulación, que obviamente después sí, una vez que la empresa haya seleccionado el grupo, van a tener que completar todo el formulario, que de nuevo es bastante sencillo, lo van a poder ver en el sitio, y hasta el 11 de abril, al mediodía, presentar como el resto de las empresas que ya tienen grupo. Como les decía Fer, acá está el listado de los criterios que vamos a utilizar en la evaluación. Obviamente va a haber un proceso primero de admisión, la revisión de la documentación que presentan, del formulario que está en todos los campos, etc. Y luego pasan a la parte de evaluación más del fondo del proyecto. Esa evaluación se va a hacer a través de una comisión compuesta tanto por representantes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y de la propia Fundación. Y acá lo que nos interesa remarcar en esto, para que lo tengan en cuenta al momento en el que formulan y eligen con qué empresa y grupo de IMAX de trabajar, es que todos tienen un puntaje máximo, pero hay criterios que tienen un puntaje mínimo que hay que alcanzar para que sean seleccionados al momento de distribuir los fondos. Esto quiere decir que dos proyectos que puedan tener el mismo puntaje, o incluso uno más puntaje que el otro, pero si ese que tiene mayor puntaje no llega al puntaje mínimo requerido, en estos cinco criterios no es elegible. Entonces, si se fijan, tienen que ver, los criterios están explicados en las fases y condiciones, pero son cinco criterios que tienen que ver precisamente con poder hacer una evaluación de la capacidad que tiene el equipo, tanto de la institución de IMAXD como de la empresa, para abordar la problemática que presentaron o en la que van a trabajar. Entonces, no hay cronogramas de trabajo, no hay un montón de cosas típicas de las convocatorias tradicionales en las que se deben presentar, pero sí necesitamos evaluar que hay una capacidad por parte del equipo para llegar a un prototipo avanzado de un producto que solucione esa problemática que reconocieron inicialmente. Entonces, si ya saben el paso a paso, como decimos nosotros, si ya saben el paso a paso para llegar a una solución ya conocida, no es el tipo de convocatoria. Pero sí el equipo, principalmente el equipo, con sus antecedentes, con los objetivos que pone en el proyecto, tiene que demostrar que entiende o que sabe por dónde buscar las soluciones, las soluciones técnicas. Así que bueno, eso para remarcar respecto a estos cinco criterios que tienen un puntaje mínimo, y ahora sí dejarles los datos de contacto, el link del sitio específico de la convocatoria dentro de la página de la Fundación, y nuestro mail del área de vinculación tecnológica, ahora le doy el paso a Ricardo Medel, el director del área de vinculación tecnológica, y luego pasamos a preguntas que ya veo que en el chat hay algunas, y unas manos levantadas por ahí. Bueno, muchas gracias Victoria, por darnos los detalles de la convocatoria, y rápidamente, antes de pasar a la sesión de preguntas, quiero remarcar que el objetivo de la Fundación, y en particular del área de vinculación tecnológica, es aunar los recursos de empresas y el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y pensando en la situación actual del país, tanto en los desafíos del país, los sectores estratégicos, pero también en la situación de los recursos humanos de informática, tanto en las empresas como en la academia, es que desarrollamos esta convocatoria, que es bastante diferente a todas las otras, tiene características que ustedes podrán ver, que es diferente que financiamos cierta parte del proyecto, y la otra característica es que simplificamos al máximo, o, si uno quiere, al mínimo, los formularios que hay que presentar. Para cada cosa que tienen que presentar, pasó el filtro de, para qué necesitamos esto, es realmente necesario, es un requisito, o se puede reemplazar por algo más sencillo. Por eso, los formularios son bastante simples para presentar, y en particular, si la empresa no conoce un grupo de I más D, que le pueda resolver el problema, lo primero que tiene que presentar es muy simple, es básicamente la descripción del problema. Ese formulario con los puntos 1, 2 y 4, es simplemente la descripción del problema. De esa forma, nosotros los vamos a ayudar a encontrar a un grupo de I más D, que les pueda ayudar. Obviamente la empresa es la que va a elegir. Nosotros vamos a buscar, vamos a proponer varios, vamos a transmitir a la empresa qué grupos se han propuesto para darle solución a su problema, y esto ya responde a la primera pregunta que hizo Alexis, de Kinetic, que pregunta si pueden participar. Si cualquier empresa, aunque no tenga un grupo de I más D, conocido, de una institución de I más D, reconocida, puede presentar lo que dijimos, la descripción del problema, y nosotros vamos a colaborar con ellos para encontrarles el grupo de I más D de acuerdo a ese problema. Bueno, gracias por su acompañamiento, y espero que todos se presenten con alguna propuesta, eso es lo que estamos esperando. Y ahora sí, pasamos entonces a la sección de preguntas y respuestas. Creo haber respondido Alexis, no sé, cualquier cosa, indícanos si querés alguna otra aclaración. Le respondemos a Agustín que sí, efectivamente vamos a publicar este video en YouTube cuando terminemos. Y había alguien que, Javier está acá con una pregunta, pero antes había alguien que había levantado la mano, y no me acuerdo. María Andrea, ¿querés poner el micrófono y hacer la pregunta? Y después vamos con la de Javier y Débora. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, María, Ricardo, y Fernando, creo, ¿no? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo soy investigadora asistente del CONICET, trabajo en el área de desarrollo tecnológico y social, soy doctora en ciencias informáticas, y me dedico a las tecnologías para la inclusión social de la discapacidad. En mi lugar de trabajo, que es en este momento el INES, Instituto de Estudios Sociales, soy, digamos, la única persona que trabaja en esta dirección, es un instituto de reciente formación. Yo vengo, digamos, en mi trayectoria, que hice el doctorado en la Universidad Nacional de la Plata, trabajé el mayor, digamos, el mayor tiempo de mi trayecto en el CONICET en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Informáticas LIDI, o sea que vengo más tiempo trabajando en las ciencias duras o exactas que en un instituto de ciencias sociales. Este cambio, que es relativamente reciente, también me llevó a que yo estoy abriendo una línea de investigación, por lo cual no tengo, si bien tengo muchos contactos por los diferentes trayectos que he realizado en el CONICET con equipos, actualmente yo soy la que está generando un equipo y no tengo un equipo con el cual presentarme. Pero, no sé si se me escucha bien. Se te entra un montón de ruido de fondo, pero creo que se entiende la pregunta. Creo que lo que nos estás preguntando es, que es algo que ya nos han preguntado, a ver, corregime si entendí bien. Hay varios investigadores, o sea, los grupos de investigación pueden ser ensamblados, para decirlo de alguna manera, ¿no? No hace falta que los tres investigadores o investigadoras sean de la misma institución. Cuando nosotros abramos, vayamos presentando los desafíos, también es válido que personas como vos digan, mira, yo podría trabajar, pero no tengo un grupo de tres personas. Te vamos a pedir que nos ayudes a identificar colegas en otras instituciones que podrían conformar el grupo. Tomo tu pregunta para hacer un comentario un poco más general, que es este. Nosotros queremos que esta convocatoria, además de para financiar estos proyectos y para que los grupos y las empresas se conozcan y trabajen de manera encomunada, nos sirva para aprender todo aquello que en esta convocatoria, como saben, las convocatorias tienen unas bases, unas condiciones, y eso a veces establece ciertas rigideces. Dentro de esa rigidez, es que hay un mínimo de tres personas. Bueno, tal vez esto, digamos, si vemos que eso es un problema, lo contemplaremos para próximas convocatorias. Aprovecho ahí para tomar la pregunta de Carlos. No me olvidé que hay otras dos, pero se engancha bien con lo de Carlos, que es, estos 100 millones no están incluidos dentro del anuncio que se hizo ayer, o sea, son adicionales al anuncio que se hizo ayer, sí, por supuesto, van un poco en la misma línea, y de alguna manera los tomamos como una primera edición, ¿no es cierto? Hay una decisión, tanto de la Fundación como del Ministerio, de que si esta convocatoria va bien, o lo voy a decir de otra manera, tomar los aprendizajes de esta convocatoria para ser una más voluminosa el año que viene, tomando lo que haya salido bien de esta y cambiando aquellos aprendizajes con los que nos hayamos encontrado. En mi caso, yo no me podría presentar quizás con un equipo de investigación, pero sí podría integrar ese equipo en el marco de la convocatoria, o integrar un equipo en el cual se necesiten mis conocimientos y en el cual yo pueda generar un aporte, o, digamos, integrar un equipo así, buscando contactos que tengo, pero que en este momento no están trabajando en el mismo instituto que yo. Sí, sí, no sería un problema eso. No sería un problema. Exacto. Teníamos una pregunta, voy a tratar de ir en orden, que habían hecho dos personas, hablando de, a ver, estoy buscando, researchers independientes, a ver si quieren, o Javier, o Débora, tomar el micrófono y contarlos, pero por ahí me anticipo, cuando nosotros hablamos de financiar, los investigadores tienen que ser personas que estén trabajando de manera formal en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, digamos, o que sean investigadores o investigadoras del CONICET o de alguna universidad nacional. No sé, Débora. Te hago una consulta, Débora, buen día. Hola, Débora. Me cuento, yo trabajo en bioinformática, soy farmacéutica y trabajo en el área agronómica, parece paradójico, pero estoy ahí, y trabajo en bioinformática hace unos 15 años, más o menos. Trabajo en Rosario y en la Universidad Tecnológica. ¿Podrían ser grupos mixtos, o sea, de diversas instituciones, distintas universidades? Sí, absolutamente. ¿Y categoría de investigador de CONICET necesaria para coordinar el grupo? ¿Cuál es la mínima? ¿Asistente suficiente? Sí, nosotros estamos pidiendo que una de las personas tenga, perdón, la gente que no venga al sistema, vamos a meternos en la jerga del sistema. Tomamos la definición de investigador o investigadora formada y activo, que ya supongo que todos sabemos lo que significa, digamos, como un criterio para asegurar la seniority de quien dirija o quien esté a la cabeza de ese grupo, que como venimos diciendo puede ser ensamblado. Nosotros también nos ofrecemos a colaborar en el armado de estos grupos ensamblados, pero reconocemos que ahí, salvo en algunas temáticas muy generales, son los propios investigadores e investigadoras, que saben quiénes más están haciendo lo mismo que ellos en otros lugares del país. No sé si Javier, esto responde también a tu pregunta. Y si no, podemos ir a la siguiente. Javier, mientras tanto, si querés abrir el micrófono, si no, le decimos, a ver acá, Ricardo, querés contarle a Marcelo? Marcelo dice que no queda claro qué financia el proyecto. Hola Marcelo, ¿cómo va? Como dije ahí, se financian... ¿No puedo hablar yo? Sí, sí, adelante. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Porque no estoy muy acostumbrado al Zoom, la primera vez que lo estoy usando. No, no, mi pregunta era simple, digamos, ¿qué financia el proyecto? Y vos me respondiste, un aporte a los investigadores que trabajan. Exactamente. Ese aporte, ¿qué significa? Lo que es natural, digamos, en un proyecto de investigación, equipamiento, así, o un aporte económico. Lo espero ahora. Vamos a hacer, tal cual está en las bases, 100.000 pesos por mes para el investigador que es director o directora del equipo de investigación, y 70.000 pesos por mes para cada una de las otras dos personas investigadoras del equipo de investigación. Eso es el aporte que se hace. Y es dirigido a ellos, ¿no? No hay aporte a compra de equipamiento ni ningún otro gasto. Novedoso, realmente. Ricardo. Entendemos que el Sistema Nacional de Ciencia tiene un montón de otras convocatorias que suelen financiar equipamiento y demás, y que muy probablemente, por lo que imaginamos, de vuelta, estamos dispuestos a que por ahí la realidad nos muestre otra cosa y contemplarlo para la próxima convocatoria, pero imaginamos que el equipamiento hoy en día no es la limitante para este tipo de proyectos, la limitante es el conocimiento humano, y también somos conscientes de... Muchos de nosotros acá tenemos un doble sombrero, también formamos... Somos docentes en las autoridades nacionales y somos conscientes del problema que tenemos. Es un problema compartido con el sector, la precios salarial, no vamos a abundar porque todos lo conocemos, y esto de alguna manera también pretende ser algún pesito adicional para que tenga el investigador y la investigadora y que también le sirva de arraigo para mantenerse en la universidad. Somos conscientes que esto no soluciona el problema, solamente tratamos de poner nuestro granito... Perdón, yo lo llamaría un incentivo... Un incentivo que realmente ayuda a la situación que vivimos todos. Me parece una iniciativa fantástica, chicos. Bueno, gracias. Espero que, en mi experiencia de este país, espero que prospere, digamos. Creo que lo vamos a lograr entre todos. Y estando Ricardo adelante, no tengo duda que le va a poner toda la garra para que salga adelante. Bueno, bueno, gracias. Después pasame el CB1. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo tengo que volver a trabajar. mucho éxito. Una aceleración más. Antes que se oiga por allá, Marcelo. No hay incompatibilidad con ninguna otra fondo que haya recibido ni la empresa ni el grupo de investigación. Ah, eso es muy importante también. Claro. Realmente, los felicito. Los felicito porque es la primera iniciativa que veo realmente muy, muy bien orientada con las simplificaciones que hacen. Los criterios de evaluación me parecieron perfectos. Así que, bueno, muchas gracias por la invitación y veremos si logro participar de esto y éxito. Y un gustazo verte, Ricardo, después de tanto tiempo. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Marcelo. Bueno, por supuesto, después le vamos a pagar a Marcelo por el aporte, pero también hablando en serio, por supuesto, nos pone contentos que les parezca valiosa la definición de la convocatoria. Invitamos también a los colegas investigadores y investigadoras y empresarios y empresarias a que si alguna cosa luego, si ven que tenían un proyecto interesante y no cuajó en las bases, nos lo hagan saber. Como decíamos, las bases y condiciones tienen cierta rigidez, pero realmente nos interesaría ver qué tenemos que cambiar para las próximas convocatorias. Si hay algo que no entra, también nos interesa muchísimo conocerlo. Y por ahí, no sé si hay otra pregunta, pero repito lo que dijo Ricardo, que es muy importante, que nos lo preguntaron la otra vez, las empresas que participen de cualquier otro régimen de promoción, ya sea nacional, municipal, provincial, no tienen ningún tipo de incompatibilidad, es 100% compatible, y lo mismo para investigadores, digamos, esto no cuenta en los límites de los PIC que uno puede tener de los PIC o no, no cuenta en ningún límite, o sea, desde ese sentido no hay limitación. María, tenés otra, perdón, no sé si te sé llamar María o Andrea, siempre los nombres compuestos me confunden, contanos. Está bien, María Andrea, está bien. Bueno, primero, digamos que, al ser la convocatoria para las empresas, uno como investigador, digamos, tiene algún espacio donde pueda llenar sus conocimientos, sus habilidades, como para que también las empresas puedan conocernos y puedan saber si están interesados en nuestros servicios. Tenemos, sí, algunos trabajos pendientes o algunos proyectos en ese sentido para visibilizar, digamos, la oferta de conocimiento en los grupos de Argentina y sobre todo en grupos que, como en tu caso comentabas hoy, digamos, por ahí están en otros institutos. Pero, en este caso, incluso si no querés esperar a las postulaciones de las empresas y a ver postulaciones, nos podés mandar a ABT, digamos, qué hace tu grupo, cómo está constituido, creo que estás armándolo, pero por lo menos qué líneas de trabajo o tecnologías llevan adelante o tienen hoy y nosotros lo tenemos en cuenta para cuando llegue alguna de estas postulaciones. Me refiero porque, perdón, voy a un cierto delay acá, te pise con lo que estabas hablando. No, digamos, la idea sería poder mostrar cuáles son mis capacidades en lo que es aporte científico tecnológico como para que poder hacer ese macheo entre la demanda y la oferta. Eso, digamos, no hay ningún espacio formal, sino sería enviar viajero. A ver, para esta convocatoria vamos a habilitar un espacio a medida que empiecen a llegar los desafíos de las empresas y justamente, la invitación es que los investigadores digan, che, yo podría contribuir en esto. Nosotros, digamos, hicimos eso por dos motivos. Primero, porque, bueno, si bien tenemos conocimiento en general del sistema científico, el sistema científico es muy amplio y no queríamos dejar a nadie afuera, pero también en el entendimiento de que a veces son los propios investigadores e investigadoras que trabajan en la temática los que dicen, che, yo trabajo en esto que a nivel de título no se parece en nada, pero la tecnología con la que yo trabajo se podría aplicar a este desafío y eso lo van a saber ustedes y no nosotros. Entonces, como que vamos a habilitar eso. Ese espacio todavía no está en la web porque todavía no han llegado los desafíos, pero vamos a crear un espacio formal y vamos a difundir los desafíos por las redes, nos vamos a asegurar que se conozcan mucho. Bien, y por el otro, digamos, si los postulantes siempre tienen que ser empresas o pueden ser algún sector del Estado público que esté interesado en, por ejemplo, yo en este momento estoy trabajando en lo que es accesibilidad educativa y sé que hay interés de parte del Estado en generar un sistema vinculado a lo que es inteligencia artificial, pero claro, no es una empresa, es otra parte del Estado, está orientada al sector público. Mirá, no hay problema, es una muy buena pregunta, no hay problema, o sea, el único requisito, es verdad que nosotros ayer también me lo hizo notar otro colega, en la difusión estamos hablando de empresa como un colectivo, estamos usando el término en un sentido más general, cualquier organización que pueda cumplir con los requisitos, donde los requisitos de papeles son muy simples, acreditar la constitución, etcétera, y que pueda aportar el equipo de desarrollo y que pueda aportar el equipo de desarrollo puede participar. Este equipo de desarrollo puede ser propio o comprado, por decirlo de alguna manera, para poner un ejemplo, una empresa de agro que está haciendo un proyecto donde quiere colaborar con investigadores y no tiene los programadores, pero no importa, los contrata a una empresa de desarrollo y con eso se presenta la convocatoria, eso es válido, eso es válido, un organismo del Estado tiene un equipo de informática, se puede presentar y nosotros aportamos los investigadores, todo eso es válido y también aprovecho tu pregunta para comentar que cuando leemos las bases y condiciones nosotros tratamos de hacer que sea muy amigable para el amplio ecosistema de startups tecnológicas que hoy hay en la Argentina que tienen mucho distinto nivel de formalización en cuanto a su constitución, tratamos de hacerlo lo más amplio posible que nos permitieron las normas e incluso organizaciones que están pensadas todavía de manera muy incipiente, como unipersonales y qué sé yo, también se podrían presentar. No sé si tenemos más preguntas. Hay una pregunta de Homero Loza si podría ser una empresa sociedad anónima del Estado y la respuesta es sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Algo que nos haya quedado pendiente? Bueno, igualmente van a estar publicados en YouTube y tenemos sus contactos al momento en el que se inscribieron y ya tienen nuestro mail también, así que cualquier consulta, si necesitan que leamos algo, que le demos una opinión, aprovechen, porque nosotros desde el área de vinculación no vamos a estar evaluando proyectos, entonces nos pueden pedir alguna prelectura de algo, no vamos a poder hacer una prelectura el día 8 de abril, porque si nos llueven proyectos va a estar un poco complicado, pero por ahí sobre algún punto en particular o si tienen dudas respecto al formulario o cómo abordar cada uno de los puntos, no tenemos problema, podemos responder por mail o coordinar algún tipo de reunión, para eso estamos durante toda la convocatoria a disposición. Bueno gente, muchas gracias por asistir y esperamos ansiosos y ansiosas sus consultas y proyectos. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Muchas gracias por su tiempo.